Nosotros estábamos diciendo una persona así, que estaba decidida. Las pinturas y yo, aquí estoy. ¿Disponible? Sí. Pero solo que... Amigo. Pero que es que le va a ir a un amigo que le dije que el niño es inteligente. Y esa mitad es la que le pongo. Pero si no le cuentan que no vamos a hacer una broma, sí, pero... Una broma lo vamos a dejar, pero... Pero, pero, ¿cómo le llamo? Ayúdenos usted, usted es la mente maestra. ¿Usted le lo pintamos? Lo puse. Pintarlo. Usted puede pintar a los payasos y como él... Le vamos a decir que vamos a ir a una fiesta. Una fiesta. A una fiesta. Vamos, vamos, vamos a buscarlo. Porque antes lo hallamos. Créanme que venía enojado, porque después de lo que me han contado los muchachos, no pues... Cualquier, cualquier hombre y cualquier dueño de trabajo, pues... Tienen un motivo para enojarse. Imagínese usted, se anda haciendo pasar delante de mi gente, que usted es el patrón. No. Qué barro. Usted se anda haciendo pasar delante de mi gente. Qué gente esa. Hace creer a mi gente, que aquel que mande es usted, que a usted tiene que obedecerle. Entonces, ¿y qué pasa? Pues se le olvidan mis órdenes, entonces. Permítame. Permítame. Que no se deje ese hombre. No. ¿Cómo va a creer? Yo... Yo le creo, a esos muchachos le creo. Porque en realidad ellos me lo confirmaron, que usted los había corrido. Pues aquí al... Es que usted le dijo, yo el patrón, que aquí yo mando, que todo eso. Recuerden. Imagínese. Sí. Es cierto. Es un señor que lo voy a confirmar yo, porque ahí está lleno de mi gente. Ay, hablando de eso. De él. Yo me lo imagino, pues. Yo recuerdo que yo cumplo órdenes del patrón. Pues sí. Pero usted no está cumpliendo mis órdenes. Usted lo que está haciendo es... Aquí él manda. Es levantarse usted. O sea, hacerle creer que usted es el mero patrón. Pero recuérdese que tal vez ellos, ¿verdad? Por caer bien y ver que usted tal vez le dé el mandador o no sé qué trabajo, para hacerle bien, para hacerle bien, para hacerle bien. Entonces yo... Bueno, Carmelo, usted por algo tiene este puestecito que yo le he dado. Sí, por algo. Puede que sea el caporal, ya es un puestecito, pues, que ya la puede agarrar un poco más suave. Pues sí. Porque no está trabajando. Es caporal. Pero hágale saber a mi gente que usted es el caporal, no es el mandador. Sí, yo les he dicho que no es el caporal. Usted no tiene dinero. No, no. Él es el que tiene dinero. Él es el que tiene dinero. No. Pero no le ha dicho a usted que él tiene billetes y que todo eso. Él estaba diciendo, mi amor, ándame, que hay que mire, que no sé qué, que no sé cuánto, haciendo el agrandado. Mire, Carmelo. Hay aquí un eje que tiene todo. Pues sin un eje, el miedo mero. Mire, Carmelo. Como no ande ahí, esté mezclando todo lo que es el trabajo con lo de la muchacha. O sea, acuérdese que hay que agarrar uno la tarea y hay que traerle a lo que le toca hacer a uno. Porque bueno, uno de los órdenes es el patrón. Sí. Bueno, pero usted aquí me anda como barajeando. No, tampoco. Yo que haciéndole creer a los muchachos que aquí yo mando y ustedes van a hacer lo que yo diga. Porque yo me lo preocupo y haciendo órdenes. Y recuerde, si encuentran una niposa con un ramalucano usted, uno, otro no. Pero si él no hubiera encontrado otra cosa de nacido, estamos al mismo nivel. Al mismo nivel. O sea, mire, don Carlito Varela, o sea, yo tengo dinero, pero usted me interrumpe en mi camino. ¿Cómo te pone a creer que yo le voy a hacer caso a usted? No, hombre, mire, pues sí, estamos hablando de algo diferente. La muchacha pues tiene razón, pero la verdad yo, como le digo, a mí le pongo las cosas claras. O lo voy despidiendo a usted, o sigue con su trabajo. Está bien, lo hago siempre. Pero siempre bajo mis órdenes. No, le han deseado creer usted que usted es el patrón. Recuerde, patrón, que no se crea de la gente. Luego las cosas, y la gente se da cuenta y bueno. No, el que me voy soy yo. Yo no sé si usted... No, Carlito. Bueno, que no. Lo voy a mandar ya, es mejor que se vaya. Vaya para siempre. Está bien. Vaya para allá. Y lo quiero, lo quiero allá, estoy ocupado hoy. Ya, está bien. No voy a estar ahí solo por estar. Pues sí, muchacha, usted me decía que... Ay, yo ya. Le agradezco que haya venido. Vino en un momento a estar. Ese hombre no me dejaba pasar para donde yo iba. Ahí me interrumpió en el camino. Iba a desmolestar viendo que él tenía aquí, que él tenía allá. Y que yo estaba bien bonita y todo. Iba a creer que yo lo iba a hacer. No, pero eso era eso. Tiene razón. Sí, yo sé. ¿Por qué me lo encontré a usted antes? Pues sí, a Don Bari. Pues sí, a Don Bari. Usted como verá, yo no tengo tiempo para andar teniendo mis encuentros así. Pues ya. Para todo. Ahí tiene. Porque... No, ahorita no puedo yo. La verdad, este... Será pues tal vez en otra ocasión porque yo le atienda más su plástico. Está bien, está bien. Ya, ya los días, estoy tranquila. Yo me voy, ya tengo fila de hacer otras cosas también. Hay algo muy importante. Ah, va, está bien. Ahí, nos miramos. Bueno, déjame ver. Ya, cuidado ahí con la gentecita que le quiere quitar su dinero. Ay, Carlitos. Mi futuro es... Ay, que me va a caer. Me dejó nerviosa, Carlitos. Uno cuando tiene, tiene que buscar a alguien de su posición económica. Alguien que tenga dinero igual que uno. Y Carlitos es el candidato, pero este... O sea, yo toda bonita. El con dinero. Yo le digo, ¿qué tiene dinero? Porque ahí yo le digo, no. Igual que el otro viejito que viene de la carne. Pero tiene dinero. Y yo también. Ay. O sea, yo dueña de la hacienda, manipulando a ese viejito que me vino a conquistar. Ahí está. No puede ganar dinero. Ya voy. Me tiene un poquito más en ese tema. Ay, pero me voy. Ya había carrito. Yo me voy con el tema. Qué humillado. A lo último, como yo dije, va. Lo primero. Todo lo que me fue Don Varela. Aquí donde está, voy. Está malizado. Pero un día le voy a ir poco a poco con mi Don Varela. a votar medio solo como quien dice bueno yo llevo un cargo que si mando porque el mandador tiene toda la percepción de ver los trabajos de los mozos que trabajan el trabajo que para acá y para allá de los mozos pero lo que dicen que yo que le dijeron que yo mandaba que era dueño de hacienda que no sé qué que no sé cuándo pero que algún día de don varela se va a arrepentir hasta los últimos uno nunca a un patrón se va a ir porque le salió bravo va a ir uno no 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 yo solo le di a media vez las cosas y como no vas a platicar vas a estar escuchándose pero me voy poquito a poco poquito a poco cuando venga a sentir don varela a ver si vamos a ver si lo vamos adelantito porque eso va a estar porque dejarme ahorita me voy a hacer lo que él diga que me quiera decir dije y algo que me decimos y pero bueno también los hijos vamos a ver si lo que hace tú y lavar chocana aguarita dios me lo voy a lavar ya voy a ver que hago ya ya voy ya 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 y ya ... ... Lo peor es que no puedes comprender, chiquilla. Está mucho peor a la leche. ¿Qué queda o no? Se le voy a ver si hay macarrones para hacer macarrones. Jugados a la leche. No hay mucho, mucho. Hay que dejar, si sabes, solo voy a preparar. ¡Uf! Voy a ver qué más hago. Voy adelante, ve que tiene, estoy corto para preparar. Sí, sí, sí. ¡Buenos! 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 ¡Pase adelante! ¡Buenos! 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 ¿Lo veo bien malo usted? ¿Le duele el estómago o qué? No, algo es el agua. ¿Y eso? Es que sube trabajando. A buscar... ¡Oh! ¿De noche trabaja usted? ¡Ah! Ya trabaja el pescado, trabajar de noche. Sí. ¡Buenos! 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 ¿Voy a traer una silla? Si gusta, papá, la silla, pues mi amor, que hipoteca anda cansado y... ¡Buenos! ¡Buenos! ¿No sean malas personas? ¡Vayan! No sean malas personas... ¡No lo veas porque está! Pues si gusta... ¡¿Me quieren descansar en su rato? No lo conozco mucho que... ¡Aquí bien! Por ahí acomodan, le cañan... ¡Ya! Se descansa bien uno... ¡Ay! Se puede dormir con confianza... ¡Ay! ¿Qué? ¡Sí, descállese! Cansado. Cansado. Déjamela descansar. Vamos a ir. Este cipote se ve que... Es que la ventaja, el cipote se ve que... Por eso le digo a usted, estudie, para que haya un buen trabajo en el día. Porque mire ese cipote. Está cipote por lo que se ve. Miren que maltratado anda con eso de que se ve que se desvela mucho en el físico. Cuéntese que se le ayuda al físico aún y todo eso, mi amor. Usted estudie para que sea un buen trabajo. Ya viene y se va. Me dejó hablando solo. Bueno, hago una cajita de de emergencia. Pero el cipote se ve bien mal. Bien vendido. Aparte, no entiendo, ustedes saben trabajar de noche. Esto debe ser feo. Que descanse en su rato. Es normal. Ojalá no. Están las moscas ahí parándole. Le decían que no me voy a descansar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, mire, le voy a dar. Por eso pase. Le tocó, como ves que el que va ojeando la vaca va a ir adelante y la vaca se traje. Tienen que le haga lo que quieren, amor. Ay, bien, David. Por eso nosotros podemos hacer vacas chivas, dejas todas tortadas pero no se lo vayan. ¿Es matosa? Sí, así como. Vamos a ver si va a que pase un chico. No, 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 no. ¿Quieres que lo que pasa? ¿De qué? Es muy chato. ¿Quién? ¿Y ese? ¿Quién le pasa? ¿Está enfermo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿De qué? Está echado allá. Está echado. Está echado. Está agudito. Y miren, está solito. Solito, solito. Miren, ve. Está servido. Allí está servido. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!